hola a todos bienvenidos a este canal de noticias y gracias por estar aquí por compartir estos vídeos es muy importante para nuestra comunidad el apoyo que nos damos los unos a los otros desde aquí trayéndote información relevante y actual y desde ahí por apoyarnos y darnos visibilidad hoy les traemos unas noticias a decir verdad son dos noticias y muy importantes una de ellas nos habla del nuevo poder de arma presentado por rusia que es el nuevo misil hipersónico este que ves aquí arriba en la imagen la otra es una noticia que nos llega desde alemania porque este país en la misma semana ha presentado dos noticias que sin dudas son muy contradictorias la primera es la que nos habla oficialmente de que ha entrado en recepción y la segunda es un gasto militar de miles millones de dólares que utilizará alemania para armarse estas dos noticias son muy importantes porque nos siguen poniendo como referencia en la actual guerra de rusia con ucrania sin dudas es una guerra que está marcando en las posiciones muy claras y cada vez más definidas de un bando y del otro pero no sólo es por el poder de la hegemonía mundial esta guerra también es armamentística comencemos con la noticia de alemania como podemos ver alemania está en recepción la economía alemana se contrajo en el primer trimestre un 0,3 por respecto al trimestre anterior y entró en una recesión técnica después de haberse contraído un 0,5 por ciento en el cuarto trimestre del año además la confianza del consumidor cayó en alemania más de lo esperado la escalada de inflación está afectando con dureza a la economía alemana y en especial es industria una industria muy intensiva y necesitada de energía que dependía en buenas medidas del gas ruso una situación que ha llevado a los hogares alemanes a gastar menos en alimentos y bebida así como ropa y también calzado en julio del año 2022 ante una inflación disparada al banco central europeo comenzó a subir sus tipos de interés por primera vez desde el año 2011 que están ahora en el 3,5 por ciento después de sucesivas subidas y la tasa de interés a los depósitos de los bancos dejó de ser negativa asimismo ha dejado de comprar deuda y retira la liquidez muy barata del sistema monetario del euro la presidenta del banco central europeo ha asegurado que la prioridad inmediata y primordial es que la inflación vuelva a situarse en el objetivo a medio plazo del 2 por ciento y que sea de forma oportuna bueno vemos que alemania ya está en su recesión económica pero no nos engañemos porque esta es una noticia ya anunciada desde hace mucho tiempo en cuanto entró en conflicto con rusia y sabotearon los oleoductos ya estaba claro que este país podía tener dificultades económicas ahora están recogiendo lo que ellos mismos han cosechado pero también nos hacemos eco de esta noticia que señala la cada vez de la economía alemana porque también acaban de anunciar de que van a gastar la friolera de 100 mil millones de euros para comprar tanques con idea de actualizar la flota de tanques actuales y han realizado el anuncio de que ya han comprado 18 de estos tanques de batalla además de otros armamentos los países de la otan ya han pedido que el 2 por ciento de su pib sea como gasto para la industria armamentística y tras cada reunión vuelven a realizar la misma propuesta incrementando así la inversión que actualmente están optando para el incremento de armamento y de desarrollo militar un incremento y actualización que genera la mayor carrera de los últimos 30 años sobre todo desde el final de la guerra fría y la otra noticia la que les adelantaba al inicio de este vídeo es la que nos llega de parte de rusia como ya sabemos rusia es uno de los líderes mundiales en la creación y fabricación de armamento pues bien como parte de esta carrera armamentística rusia acaba de presentar un nuevo misil y con esto lo que consigue es seguir con la gran fabricación de estos porque en los últimos años ha desarrollado misiles hipersónicos capaces de volar a velocidades superiores a march 5 lo que significa a más de 5000 kilómetros por hora esto es una auténtica locura y además son misiles que pueden llegar a casi cualquier parte en cuestiones de minutos ahora nos presenta un misil que supera al resto de los misiles que ya posee nos referimos al circón el circón es un misil hipersónico que alcanza velocidades increíbles de hasta march 8 se dice que tiene un alcance de más de 1000 kilómetros y capacidad para maniobrar durante el vuelo que con esto lo usa para evitar las defensas antiaéreas el presidente ruso vladimir putin describió al circón como un arma absolutamente invencible asegurando que ningún sistema de defensa puede detener su viaje con esta noticia también hay que tener en cuenta lo que podía estar pasando en occidente al conocer que un país como el que está en conflicto posea tal poderío militar las declaraciones de algunos mandatarios opinan que temen de que rusia haya desarrollado un arma que cambie el equilibrio del poder mundial aunque realmente rusia ya dispone de varios misiles con este sistema para evitar las defensas antiaéreas se estima que en la actualidad sean más de 12 tipos de misiles con capacidades similares y todos con velocidades hipersónicas el presidente ruso vladimir putin ha descrito al circón como un arma absolutamente invencible y ha afirmado que ningún sistema de defensa puede detenerlo esta afirmación ha generado preocupación entre los países occidentales que temen que rusia esté desarrollando un arma que cambie el equilibrio y el poder mundial en resumen los misiles hipersónicos como circón son armas avanzadas capaces de alcanzar velocidades extremadamente altas y evadir los sistemas de defensas antimisiles la preocupación por parte de occidente es por el desarrollo de este tipo de armas es que es prácticamente imposible de pararlos además de la capacidad de llegar en pocos minutos a su destino destruyendo el objetivo marcado a occidente le preocupa que ellos no tengan el poder de hacer nada al respecto y esto podría cambiar el equilibrio actual del poder mundial ya veremos cómo avanza la guerra y los conflictos mundiales muchas gracias por seguirnos en este canal y ver estos vídeos hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo